¡Hola Androides! Hoy estamos aquí para decirles dos cosas. Primero, para celebrar algo y segundo, porque quiero que vosotros, los suscriptores, me deis vuestra opinión. Lo primero de todo es decirles que en la comunidad ProAndroid ya somos 4.500 miembros. Esto es muchísimo hoy. En realidad, cuando empecé con esto de los vídeos, lo hice en plan para hacer un par de vídeos para un amigo mío, aunque como he visto que tienen mucha aceptación y más o menos a la gente les mola, pues estoy decidido a continuar mucho en plan más serio y con más regularidad en todos los vídeos. Entonces, una vez dicho que ya somos 4.500, quiero que vosotros me deis vuestra opinión, porque ahora tengo más tiempo para hacer mis vídeos y claro, estoy dispuesto a hacer más vídeos. Entonces, quiero que vosotros en los comentarios me dejéis vuestra opinión de lo que queráis que sean los próximos vídeos. Por ejemplo, yo les traigo algunas ideas. Por ejemplo, juegos, es decir, los nuevos juegos, si son por ejemplo alguno de pago, les enseño a piratearlos. Aplicaciones recomendadas, personalizaciones, nuevas ROMs que salen para vuestros dispositivos. Aunque he tenido otra idea, que quizás os mole, quizás no, que es pues hacer vídeos diarios sobre las noticias que vayan saliendo sobre Android. Es decir, cada día hacer un resumen de las nuevas novedades que ha habido en el mundo Android. Nuevos teléfonos, nuevas ROMs, nuevas aplicaciones, todas las noticias de la actualidad. Entonces, una vez dicho esto, quiero que vosotros me explicáis debajo, pues si tenéis alguna preferencia, vuestros gustos, por ejemplo, habéis visto mis vídeos, seguro que hay muchos que los interesan y algunos otros que sí. Así que quiero que me expliquéis cuáles son los que os van más a vosotros. ¡Hasta la próxima, androides!